¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Nuevo vídeo. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un entrenamiento de cuestas. Es el primer entrenamiento así un poquito más seriete de cuestas que hago desde el confinamiento, desde que hemos arrancado, ¿vale? Segunda semana. Y vamos a hacer ya cuestecitas, pero eso sí, sin forzar la máquina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este entrenamiento? Yo lo que hago es cogerme cuánto voy a tardar en hacer o cuánto me apetece salir a entrenar. En este caso es una hora. Lo divido en tres tramos. 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos. Primeros 20 minutos, que son los que llevo, he hecho 17 minutos de calentamiento hasta llegar al principio de la cuestecita esta, que es donde he empezado a grabar. Y ahora tres minutos cogiendo aire, enfriamiento, ¿vale? Voy a llegar hasta aquí, que hay una cadena. Lo suyo sería, bueno, quizás me la haga entera. Y me hago este tramito, esta curva, ¿ok? Sí, me la voy a hacer entera. Pues no sé cuánto tendrá. Tendrá 100, 200, 300 metros lisos y de desnivel ahora en la siguiente subida, lo digo, porque no me acuerdo. No me acuerdo qué tendrá desnivel, pues tendrá a lo mejor, no sé, 10 metros, 20 metros de altura o una cosa así. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Como os he hablado en los otros vídeos, voy a coger por respiraciones. Yo estoy entrenando ahora por respiraciones. Trote normalito, trote suave, cuatro respiraciones. Cuatro cojo, cuatro suelto. Ahora, en estas series, pues se van a ir hasta tres. Tres respiraciones. Ahora, si tuviera que apretar más serían dos respiraciones, pero no apetece. Bueno, no apetece, no, no lo vamos a hacer porque todavía es pronto de machacarse. Sí que vamos a exigirnos un poquito, entrenar un poquito más fuerte, pero bueno, también un poco las sensaciones que vayamos teniendo a la hora de hacer las puestas, ¿vale? Subimos cogiendo tres y soltando tres, bajamos con cuatro respiraciones. ¿Va? Como nada, ni vueltas ni leches. Ya ha marcado la primera. 54 positivos, ahora os digo arriba. Vale, una vez arriba, podría continuar, pero no, lo vamos a hacer hasta aquí. Una vez arriba, ahora os digo los metros, no me he mirado. Una vez que estamos arriba, dos opciones. Bajar recuperando trotando o bajar recuperando andando, como voy a hacer yo en esta primera, ¿vale? Bajo andando, mi intención de todos estos días es ir cogiendo fondo, cogiendo fondo. Y también es bueno ir metiendo ya unas series, por llamarlas series, o algunas subidas en cuesta. Unos cambios de ritmo en llano, ¿vale? Cositas así. Para ir cogiendo fondo. Recordad que no soy un entrenador, esto lo hago altruistamente y, ¿cómo se llama? De lo poquito que sé, no me sale la palabra ahora. Y nada, y durante 20 minutitos, hasta el minuto 40, pues estaremos por aquí arriba. Que ya veis que vuestra respiración acá se ha establecido y haga tal, pues ahora trotamos un poquito hasta la zona de salida. Llegamos y como ya hemos recuperado bastante, volvemos a hacer la subida, ¿ok? Estas subidas luego, más adelante, dependiendo de la inclinación y tal, bueno, pues cambiaremos luego las respiraciones, ¿vale? Que os bajaremos a dos, para que sean más fuertes. Pero ahora no entras a quemarse y romperse o lesionarse y tal. Aquí es, durante todo este mes, fondo, fondo, fondo. Y cogiendo fondito. Y en los rodajes llanos, igual, cogiendo fondito, haciendo algún minutito de andar, ¿vale? Y así van a consistir las primeras cuestas. Y poco a poco, pues serán poniendo más difícil, con menos inclinación, más inclinación. Todo eso podéis ir jugando vosotros por sensaciones, por lo que te apetece ese día. Hoy tocan cuestas. Vale, pues, a ver, ¿qué cuestas? Yo me lo planeo y cuando me levanto el mismo día, a lo mejor no decido si las hago o no las hago, ¿ok? Han sido 74 positivos, llevo a 54, así que 20 positivos. Le doy al lap, le doy al lap y nueva subida. Ya sabemos que tengo 20 positivos. Como os decía, casi 300 metros y unos 20 metros desde el nivel positivo. Esas van a ser las cuestas. 20 minutitos de cuestas. Veis, como ahora he llegado un poquito, digamos, entre comillas, fresquete, pues voy bajando, bueno, tú eras tratando, dejándome caer un poquito. Y una vez que llegue abajo, metemos otra serie. Y así hasta completar los 20 minutitos. Consejo, no forceis la máquina. Tranquilidad. Y sobre todo las primeras series, aunque ya sean series más duras, más fuertes, las primeras series, un conocimiento de causa. No os canséis de las primeras series, no lo deis todos, porque si no, la siguiente es caos, ¿eh? Hay que tener una buena media de todas las series, ¿eh? Luego, una vez que empecemos a conocernos, pues ya sabemos, tanto las series en llano como las subidas, cuánto de potencia y de energía le vamos a dar a cada serie. Ya trabajaremos más cosas. De todas formas, vamos a ir un poquito siempre, 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 a lo que apetezca en ese día, ¿vale? Al no buscar un objetivo en concreto, pues no, tampoco, pues eso, al final es salir a correr, salir a correr y salir a correr. Variando los internos para que sean algo más divertido. Simplemente eso. Ahora, cuestas terminadas. Me he pasado un poquito de los 40, bueno. Ahí llevo 44 minutos en total, pero ya es embajada y para casita, ¿vale? Entonces, en total, en total, en total, porque para llegar a esta cuesta he tenido que subir a este primer tramo de la subida a los molinos. En total llevo 200 positivos, de lujo. Así que 20 minutitos de trote, 20 minutitos de cuestas, suavitas, la única que he forzado ha sido esta última, ¿vale? Que tiene un poquito más fuerte. Y ahora, pues, 15, 17 minutos lo que tal, llegar a casa, más o menos, ¿vale? Habrá un par de kilómetros o dos kilómetros y algo, pues eso. Lo que tal, llegar a casa y entrenamiento de cuestas terminado, ¿vale? Sin un cansancio exagerado ni nada, ¿vale? Para mañana poder recuperar y poder hacer un trotecito que toca mañana, ¿ok? Mañana rodaje, que mañana es jueves, hoy es miércoles, mañana es jueves, rodaje, el viernes, rodaje muy suavito también, ¿eh? Para que poder el viernes meter un full body, ¿ok? Y sábado, pues, o descanso, o un rodaje suave, o bicicleta. Ahí decido, depende de las ganas, normalmente descanso. Y el domingo, otra tía y tararaca por aquí, que a lo mejor la grabo esa, de una horita y media como el otro día, que salen unos 500, 600 positivos, una cosa así. Pero igual, suavito, ¿eh? Haciendo caminatas subiendo y bajando y tortando. Así que nada, de nuevo ha sido un placer tenerlo por el canal. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, deja tu like. Y nada, a ser felices, compañeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!